Se rompe y ya llama el árbitro a los dos equipos a colocarse en este partido inaugural del grupo de entre Escocia y Lituania. También en este grupo están Indonesia, Grecia, la India y Perú. Y aquí alimándose el portero de Escocia, muy particular por cierto. Pues a punto de iniciar entonces ya las actividades de este partido. El campeón está en México, Escocia frente a Lituania. Bienvenidos al fútbol en este estadio central, en el centro histórico, en la Ciudad de México. El Homeless World Cup mueve el equipo de Lituania por el costado de la derecha acompañándose. Número 10 del equipo en amarillo va por la banda de la izquierda. Están en terreno del equipo escocés, ambas selecciones europeas. Y ahí vemos al colorido guardameta del equipo escocés que está recuperando ya en el terreno. Ahora de los de amarillo hay una falta, finalmente va a mover la selección campeona que es Escocia. Son dos periodos de siete minutos en el receso. Un descanso únicamente de un minuto de 60 segundos y nos vamos. Esto es vertiginoso, esto es rápido, esto es a goles. Aquí viene Escocia, el primer disparo y ahí está la notación. El gol de Escocia que se va al frente, uno por cero, Memo García. Excelente jugada del equipo escocés, el disparo cruzado. Por más que se estiró el portero de Lituania no pudo hacer nada y rápidamente contragolpea Lituania. Recordarles que cuando se está el ataque puedes tener tres atacantes y únicamente dos defensores. Eso vuelve todavía más ofensivo. El Homeless World Cup y ahí está Lituania. Lituania intentando crear los pases laterales para abrir al equipo de azul y ahí está la presencia del guardameta de la Selección Nacional de Escocia que ya está al frente. Y ahora hay un movimiento en favor de los amarillos, una tribuna colorida, una tribuna vistosa. Por aquí cerca había visto a históricos del fútbol mexicano. Un fuerte abrazo por aquí a Manolo Negrete. Buen provecho en las tribunas también y usted a través también de sus pantallas de UNO TV. Gracias por acompañarnos. Escocia con la posibilidad de conseguir la segunda anotación. Llevamos un minuto con 50 segundos prácticamente de este primer tiempo. ¡El gol! ¡Gol de Escocia que está al frente ya dos por cero! Excelente las paredes y al final otra vez el tiro cruzado, otra vez le hicieron la misma jugada al portero de Lituania y platicarles que bueno, este equipo o este país es el campeón. Pero estos jugadores no fueron porque una de las reglas que hay en el Homeless World Cup es que ningún equipo o ningún jugador puede jugar más allá de un torneo. Así que año a año se modifica, se refresca, pero traen esa bandera, ese listón, ese estandarte de ser lo más alto. El tope actualmente Escocia que vence dos por cero, pero Lituania ahora defendiéndose a acortar la distancia en este primer tiempo. Dos periodos entonces de siete minutos recuperaba momentáneamente Lituania y ahora sí lo hace con la posibilidad de atacar, de ofender, de conseguir su primer gol. Ahí está moviendo el equipo en amarillo por el costado de la derecha, intentando el túnel, intentando la gambeta, finalmente el sombrerito y por encima del guardameta. ¡Qué estupendo gol del equipo de Lituania! ¡Gol de los amarillos que tienen uno, Escocia dos vienen en rompimiento! La pelota en la meta, dio en el metal, dio en la trabe y está en la tribuna. ¡Qué gran jugada del equipo Lituano! Ante la salida del portero la bombea muy bien el delantero, después contragolpea Escocia, pero para desgracia de ellos el disparo pegó en el travesario. Se acerca entonces Lituania, aquí viene de nueva cuenta Escocia intentando ofender, intentando llegar, lo hacen y bien en esta ocasión el guardameta Lituano. El tiro fue directamente al hombre, el movimiento lateral una vez más, el poste y ahí está Lituania con la oportunidad de igualar este partido, pero Escocia se aviva, robaba la pelota. Va a llegar hasta propio terreno de los de azul, avanzando por la izquierda en relación a su ataque. Poquito comprometido ahora la ofensiva, llega Escocia a territorio contrario, pueden disparar, ahí está la opción. El número tres puede sacar el riflazo de pierna izquierda, se acompaña, intentando abrir la marca de estos dos defensores de amarillo, que tienen que revolverse ante tres. La llegada y una vez más ahí está el guardameta Lituano, conteniendo el embate. Lituania está muy cerca cuando tenemos ya cuatro minutos de este primer tiempo, que se va veloz, se va rápido la Homeless World Cup en la Ciudad de México. El disparo, viene el guardameta de Escocia, el rebote la tiene todavía Lituania, una oportunidad más para ellos. Intentando igualar el marcador, la asistencia no fue correcta, robaba Escocia, recupera Lituania, ahí vienen los de amarillo finalmente, se revuelven Escocia, los de azul tienen el gol. Gol de Escocia. Que viene tres, Lituania uno. Disparo una vez más, tranquilamente ahora el guardameta Lituano. Gran jugada del equipo escocer, roban el balón en la media cancha y muy bien define, ante la salida del portero, el delantero escocés. Viene Escocia, aquí viene el disparo y va por arriba del traveso. Por poco consigue la segunda anotación, el conjunto de amarillo, pero fue por encima de esa portería que mide un metro diez. ¡Uh! Entró y salió prácticamente, pegó en la traveso y abandonó el terreno de juego. Por poco conquista, Escocia un gol más en este partido, gana tres a uno. No Lituania, un tiro más y ahí está el guardameta, rechazando la pelota como puede, la retiene. ¡Uh! Cuidado, hay penalización, hay shootout. Exactamente, invade el área un defensor de Escocia. Les hemos platicado que en ese semicírculo rojo que está en la cancha, únicamente puede estar en esa zona el portero. Si entra un defensor, se marca shootout a favor del equipo ofensivo. Aquí viene el disparo, viene el guardameta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lituania que se acerca! El marcador está tres para los escoceses, dos para los lituanos. Avanza Escocia, la salida desde propio terreno. Ahora el guardameta la tiene en el círculo de la media luna. No contó que no le cuentas, Javier. Así es, fue el contrarremate. Es la opción, la detuvo y esto finalmente se reanuda. Reiterando que Escocia vence tres a uno a Lituania, que se acercaba, está cerca en el marcador, está apretado el partido. El jugador no puede repetir en el próximo campeonato, pero se fue por convertir en entrenadores, ¿no? ¿Puede ser o no puede ser? Eso sí, claro que sí, sí pueden ser entrenadores, pero no pueden ya participar como jugadores en el siguiente torneo. Cuerpo técnico también, asistentes, transmitir las vivencias, las experiencias de la Homeless World Cup. Y los que tienen esa experiencia de ser los monarcas el año pasado en París, son los de azul, los escoceses, que ahora van a mover. A punto de concluir, se extingue este primer tiempo. ¡Uy, una oportunidad más! Y Escocia estuvo muy cerca, bien el guardameta de Lituania, que tiene por lo menos ya dos salvadas de un nivel muy alto en este primer tiempo. ¡Qué duro hueso le tocó a Lituania para abrir! El campeón Escocia está enfrente y está ganando 3 a 1. Le quedan poquito más de 10 segundos a este primer tiempo. Escocia tiene ese tiempo para lanzar un disparo a la portería. La pelota abandona el terreno de juego, movimiento lateral para los de azul. Escocia-Lituania realiza un movimiento y esto concluye. Los primeros 7 minutos tenemos 60 segundos de receso. Lo que fue impresionante es 2 metros, mide el árbitro. 2 metros. Lleva como un 80. Seguimos adelante. Vámonos con tantito. Desarrolladito el silbante de este partido. Buena estatura, pero sobre todo un nivel muy alto de fútbol en la Homeless World Cup. Ahí está el breve receso, el refresco, las indicaciones a la tranquilidad y por supuesto, a analizar brevemente y rápidamente lo que se hizo y se dejó de hacer. Durante los primeros 7 minutos de este certamen tan noble, tan notable, aquí nadie pierde. Todos triunfan. El balón uniendo a las personas, a las nacionalidades. Esa experiencia que se va a llevar en el corazón y por supuesto en la mente y en el alma toda la vida. Checándose ya los últimos detalles para que los elementos regresen a disputar la segunda etapa que vamos a disfrutar en la voz de mi compañero, buen amigo, el periodista Guillermo García Memo. Bienvenidos al fútbol y a punto de reanudarse este cotejo. Muchas gracias Javier, ya regresan los dos equipos a la cancha, ya se coloca Lituania y Escocia también. Sigue este portero peculiar de Escocia, de mucha garra, de mucha entrega, muy colorido también, ¿no? Ahora con una gorra, inició el partido con una peluca y ya el árbitro les pide que se preparen a los dos equipos. Tres por uno está ganando Escocia, demostrando esa calidad que lo hace campeón del mundo. Ya se inicia el segundo tiempo. Sale rápidamente jugando Escocia, tratando de crear peligro, ¿no? Recupera muy bien el balón en la escuadra escocesa y empiezan a tocar el esférico como hemos visto en este torneo. Aquí en el disparo y el gol. Y amplía la ventaja el equipo de Escocia. Rápidamente intenta contragolpear la escuadra de Lituania. Hay una falta, de inmediato la marca el árbitro y es la falta a favor del equipo de Lituania. Sale tocando, intenta sorprender con un disparo, pero el balón pega en uno de los defensores del equipo escocés. Cuatro por uno el juego, les recordamos, son dos tiempos de siete minutos, un descanso de un minuto. Y si después de los 14 minutos de juego hay empate, nos vamos a shootout. Se tiene que encontrar un ganador. Aquí viene el disparo de Lituania y viene en el fondo el portero de Escocia. Ya ha mostrado buenos reflejos y ha estado muy atinado en las pocas jugadas que ha sido exigido hasta el momento. Intenta salir jugando a Escocia, busca robar el balón Lituania, ya lo robaron, viene el pase, no puede ingresar el jugador al área. Acuérdense, ni defensores ni delanteros pueden ingresar, aquí el disparo, un contrarremate, pero ya se marcó un fuera de lugar. Se marcó la falta y vendrá entonces el shootout. A final de cuentas un defensor fue el que invadió la zona del portero y de esta manera se marca el shootout. Aquí viene el número 10, intentó de larga distancia, pero su tiro fue arriba del travesaño Javier Cardoso. Sí, desafortunadamente para Lituania que ya está abajo y sobre todo el principal rival ahora es el tiempo. Qué bonita jugada estaba haciendo el atacante de Lituania, pero le falló el toque al final. Se quitó primero el portero con una finta y ya cuando tenía sola la portería no alcanzó a hacer el toque y de esta manera se evitó el gol. Empieza a tocar el balón el equipo de Lituania buscando el espacio y hemos visto esto, pasa mucho en la homeless. Acordándonos que pueden ser tres atacantes, únicamente dos defensores y se puede ir tocando el balón hasta encontrar el espacio. Aquí de nueva cuenta Lituania intentó sorprender a la guardameta escocés, pero muy bien en el fondo. Salen robando, pierden el balón, dos contra uno, viene el toque y el gol. Bonita jugada, pero se anula. Hubo invasión de un atacante de Lituania. Es lo que marca el árbitro. Qué jugada tan desafortunada entonces para los de amarillo que quieren quedarse cerca del marcador ante estos campeones de la Homeless World Cup el año anterior. Bien, aquí el disparo para su lado de la portería. Lituania tiene otra vez el balón, quiere acercarse más en el marcador. Y viene moviendo el tiro y bonita la jugada y el tercer gol del equipo de Lituania. 4 por 3 se acerca a Lituania metiéndole presión al equipo de Escocia que decide cambiar de portero. No sé si sea tanto culpa del portero que hayan caído los goles, pero ya hay cambio de portero del equipo escocés. Cambio entonces en la meta del equipo escocés y tiene todavía tiempo importante Lituania para encontrarle la cuadratura, el círculo, para sacarle el resultado, porque no, a los actuales monarcas. Y presionando desde la salida el equipo de Lituania. Ya tiene el balón Escocia, que no ha tenido una sola oportunidad clara de gol en este segundo tiempo. Empiezan a tocar el balón, buscan el espacio, el tiro, le es desviado al portero, pero a final de cuentas y para fortuna de él, pasa a un lado de la portería. Ya se marca una falta a favor del equipo de Escocia. Lituania va a poner el balón en movimiento, se va a realizar el cambio, finalmente se concreta y vendrá el equipo escocés. Con un shootout invadió la zona del portero un defensor y trata de engañar, saca el disparo, pero bien con la pierna, defiende el guardameta de Lituania. 4 por 2 está el partido, ya llevamos poco más de 4 minutos de este segundo tiempo. Mueve con las manos el portero, recupera Escocia. Aquí intenta sorprender, intentaba de taco pasarle a su compañero, lo hace de forma errónea, recupera, no hay espacio, roba bien Lituania. Aquí van controlando el balón, viene el tiro, arriba de la portería, rápidamente Lituania, trata de acercarse en el marcador, pero pierde en el esférico. Tiene un hombre al centro, aquí intenta disparar, pero se le enredó el balón en medio de las piernas y además estaba adelantado este jugador de Escocia. El tiempo, el cronómetro está encima de los de amarillo, sigue transcurriendo y le quedan poco menos de 2 minutos y medio. Aquí viene el tiro, no, se había marcado el shootout, luego de que un defensor de Lituania había invadido la zona del portero. De manos saca el arquero, buscan acompañarse, toca hacia atrás. Intenta sorprender el disparo, pega en un defensor y llega tranquilo a las manos del arquero que rápidamente mueve. Muy bien, aquí la jugada de Escocia, hay una falta, es un claro jalón del defensor de Lituania sobre el atacante de Escocia. Empiezan a tocar el balón, a hacer las paredes, a buscar el espacio, a tratar de encontrar el momento adecuado para hacer el tiro. Aquí está el hombre solo, uy, se tardó, alcanza a tocar y falla de forma increíble el delantero de Escocia. Estaba solo frente a la portería, me da la impresión que intentó tocar demasiado el balón. Sí, desafortunadamente su disparo fue por encima de la trave de esa portería de 4 por 1, 10. Aquí tiene el balón de nueva cuenta de Escocia. También platicarles, Javier, nuestros amigos, se cuida mucho el fair play, no se puede hacer tiempo de forma deliberada si no se le sanciona a los equipos. Aquí intentaba un pase filtrado, intercepta bien la defensa de Escocia, viene el toque y el gol. Por el costado izquierdo viene el servicio y ante la salida del portero tocó muy bien el balón. Aquí reclamaban que había sacado mal el portero y me parece que sí. Aquí no lo vio el árbitro, el disparo a larga distancia, el contrarremate. Y dos veces, muy bien en el fondo el portero. Ya recuperó Lituania y hay una falta. Ya estaba recuperando el balón Lituania, pero viene la falta del jugador de Escocia cuando ya se disponía a disparar. Se acerca peligrosamente Lituania y entramos a la recta final del juego. Quedan 30 segundos y contando. Lituania empieza a tocar el balón. ¡Bien! La jugada, qué jugada y el gol. Y está empatado, estamos cerca de los shootouts, Javier. Muy, muy cerca de la emoción de los shootouts. ¡Cuidado! Aquí viene el tiro, hace la finta. No, no se la come el portero. 4 por 4 el partido. Recta final del juego. En los últimos segundos, intenta sorprender el delantero de Lituania. Pero viene en el fondo el arquero. Parece que nos vamos a ir a los shootouts. Por primera vez en este Homeless World Cup. Tendremos definición desde los tiros. Aquí viene el disparo, el balón es estrellado en un defensor de Escocia. Recta final del juego, intentó tomar el balón como venía. Su disparo pasa por arriba. El árbitro ya checa su reloj. Y en este momento Silva, el final del tiempo regular. Nos vamos a los shootouts, Javier. Platicarle al público cómo son las puntuaciones. El que gane se lleva dos puntos, el que pierda uno nada más. Pues ahí está con esta igualada de 4 por 4 la repartición de unidades. Pero ¿quién se lleva dos y quién se lleva uno a continuación en esta Homeless World Cup? Y la pregunta para ustedes, ¿Lituania o Escocia? Yo me quedo con Escocia, aunque Lituania vino de atrás. Sí, hay que esperar. Dicen que caballo que alcanza gana. Pero nunca ha sido el estilo, el adivinar. No transmitirle huele o mala vibra. De pronto... Preferimos ser profetas a historiadores. Sí, de pronto un comentarista tiene esa desdicha de dar un pronóstico y errar. El mal del comentarista, mi querido Javier, dice, ¿no? Habla bien de alguien y te queda mal. Así es, vamos a esperar. Todo indica que va el equipo de Escocia a lanzar en primera instancia. Ahí están las autoridades, los silbantes, checando que todo esté en regla. Así que veremos esta emoción y esta definición. Homeless World Cup, desde la Ciudad de México, en la plancha del Centro Histórico, el bello marco de nuestro país, llevándole a todo el mundo este evento de grandes esperanzas, ilusiones de vida. Aquí viene Escocia. ¡El cubre y gol! ¡Gol! ¡Gol de Escocia! Se va al frente con el primer shootout. Así que 5-4 Escocia, vendrá ahora Lituania. Qué importante aquí es los shootouts. La finta para tratar de desbalancear al portero. Y cobra Lituania y el gol. Salió bien el portero, parecía que adivinaba. Y Lituania igual a 5. El nerviosismo, las gesticulaciones, los rostros de los futbolistas, de los jugadores en este instante. Al máximo, apretando la quijada, besando el balón, el guardameta con esa serenidad. Fijando la mirada en la pelota que va a la pared. ¡Finalmente va afuera! Está fallando Escocia, se pierde su opción. Vendrá entonces Lituania a tratar de definir. Ya se coloca ahí el número 10. Y muy atento el portero de Escocia. Pita el árbitro. Viene Lituania, el tiro y el gol. Y se lleva la victoria. Esa muerte súbita. Lituania gana 6-5. Se lleva dos puntos. Escocia se queda con uno. Pues ahí está esta sorpresa dentro del Homeless World Cup en la Ciudad de México. En shootouts, Lituania se impone a Escocia y el espíritu deportivo. Ganes o pierdas en el resultado. Finalmente, ahí está el ámbito y el espíritu de la competencia. Despidiéndose también de las autoridades. Concluye ese partido. Lituania triunfa, vence Escocia. Sí, me parece, Javier, que estos dos equipos aspiran a grandes cosas. Hemos visto un muy buen partido. Lituania vino de atrás, saca el juego y se lo lleva de forma merecida. La verdad es que muy buena victoria. Ya se despiden ya los capitanes de los árbitros. Y ya se preparan los siguientes equipos que tendrán actividades.